Muy buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo intermedio, ficha número 6, estos fueron los resultados, River Play le ganó a Defensor Sporting 1 a 0 con el gol de Joaquín Lavega al minuto número 17. Rampla derrotó a cerro largo 1 a 0 el gol de Tomás Alessanders a Dorján al minuto número 69, allí la victoria del equipo pica piedra. Wanders derrotó a Racing 1 a 0 el tanto de Santiago León Guzmán al minuto número 21. Nacional goleó a Miramar Misiones 4 a 0, los goles de Rubén Bentancur al minuto número 21 de penal, Antonio Galeano al minuto número 47, Alexis Castro al minuto número 69 y Jeremías Recoba al minuto número 72, el cuarto tanto para el equipo tricolor. Cerro derrotó a Liverpool 1 a 0 el gol de Nicolás González al minuto número 90, Deportivo Maldonado derrotó a Progreso 1 a 0 con el gol de Maxi Biliano Noble al minuto número 93 de tiro penal. Peñarol le ganó a Phoenix 2 a 0 los goles de Oscar Javier Méndez al minuto número 23 y Facundo Batista al minuto número 52. Danubio le ganó a Boston River 2 tantos contra 1 los goles al minuto número 7 para Boston River, Emiliano Gómez la apertura del marcador, Cristian Damián Franco da Cruz al minuto número 79 el empate para el equipo de la curva y Cristian Tizón al minuto número 90 le daba la victoria a los franjeados 2 a 1. La tabla indica que en la serie A lideran Peñarol y Defensor Sporting con 11 puntos, hoy está primero Peñarol por diferencia de goles, aparece en la ubicación tercera Wonders con 10 unidades, con 9 Phoenix, 8 Progreso, 7 para River Plate, 5 para Racing, último Deportivo Maldonado con 4 unidades. La serie B lidera Nacional con 13 puntos, Danubio 11, 0 Largo 10, Miramar Misiones 9, Rampla Juniors 8, Cerro y Boston River 7, 3 para Liverpool. Por ahora se estaría dando un clásico entre Peñarol y Nacional, los dos están primero de las series y estarían enfrentándose en una final para ver quién queda con el torneo intermedio. Además en la tabla anual Peñarol sigue manteniendo la distancia, 52 puntos para el equipo Carbonero, Nacional segundo con 47, Defensor Sporting 39, Boston River 34, Progreso 32, 0 Largo 31, Wonders 28, Danubio 25, Racing 24, Cerro 24, Rampla Juniors 23 en las principales ubicaciones de la tabla acumulada. La próxima fecha es la número 7, se van a estar enfrentando el sábado Wonders con Deportivo Maldonado a partir de la hora 10 en el Parque Viera, encuentro que va televisado. Miramar Misiones con 0 Largo a partir de la hora 12.30 en el Parque Palermo, Fénix con Progreso a partir de la hora 15 en escenario a confirmar. Peñarol en el campeón del siglo estará enfrentando a Defensor Sporting a partir de la hora 17.30, lo que va a ser un partidazo porque los dos están primero de las series. Estaría entonces lo que es un gran partido para el próximo fin de semana que define posiciones importantes en la tabla del intermedio. El domingo, Danubio con Liverpool a partir de la hora 10 en el Marías Minchef de la Zaroff, River Plate con Racing a partir de la hora 12.30 en el Parque Zaroldi, Cerro con Rampla Juniors a partir de la hora 15 en el Trócoli y Nacional con Boston River a partir de la hora 17.30 en el Gran Parque Central. Recordemos que todos los partidos son televisados. Allí la próxima fecha del intermedio es la número 7. Lo que dejó la fecha, bueno, la victoria de Nacional ante Miramar Misiones con, bueno, un penal que realmente fue dudoso la apertura del marcador, pero después el conjunto tricolor lo ganó con contundencia y con jerarquía al equipo Sebrita para quedarse con la victoria y seguir sumando puntos en la tabla del año. También en lo que tiene que ver con el partido entre Peñarol, fue un partido bastante aburrido, chato, sin juego, pero dentro de ese panorama Peñarol fue mejor que Fénix y lo terminó ganando por su jerarquía de sus jugadores. Entró muy bien Batista en lo que es la incorporación que tiene Peñarol en esta temporada y que allí entonces tuvo la presencia con gol de Batista en el Carbonero. También lo que dejó en cuanto a novedades de los grandes, recordemos que en Nacional Rubén Bentancur, autor del primer gol de Nacional, pidió el cambio por cuenta propia en el complemento debido a una lesión muscular. El delantero se dejó caer sobre el césped y tomó así su posterior de su pierna derecha con gesto de dolor y bueno, se espera entonces lo que van a ser los estudios. Y recordemos que está la ausencia de Gonzalo Carneiro que va a tener un tiempo más por su dura lesión. También recordemos que Cristian Évere a Gimnasia de Esgrima de la Plata, el préstamo hasta diciembre del año 2025, con opción de compra, entonces lo que es el pase de Cristian Évere que se fue a la vecina orilla precisamente a Gimnasia de Esgrima de la Plata. También Peñarol, como decíamos, hay novedades en cuanto al mercado de pases, se está moviendo de forma silenciosa el equipo del Carbonero, pero bueno, ya preguntó por Sebastián Bocelli, el defensa que está en River Plate de Argentina, pero sería muy difícil porque Martín de Michele, el técnico de River, lo estaría teniendo en cuenta y entonces esa posibilidad se estaría cayendo, pero lo cierto es que Peñarol preguntó por el central uruguayo campeón del mundo sub-20. Y lo de Brian Rodríguez también que es dificilísimo que se dé, porque bueno, todo aparentemente indica que se queda en México. Pasamos a las novedades de la Liga de Ascenso Profesional, campeonato uruguayo, decimosegunda fecha. Estos fueron los resultados donde Juventud de las Piedras le ganó a Tacuán en Bo 2-0. Allí los goles fueron convertidos por Bruno Larrey al minuto número 67 y Antony Aires al minuto número 77. Plaza Colonia derrotó a Cerrito 1-0, el gol lo hizo Ramiro Quintana al minuto número 80. Oriental derrotó a Atenas 5-0 los goles de Facundo Briñón al minuto número 47. Renato Alessandriño al minuto número 52. Fernando Pereira al minuto número 59. Nahuel Rondal al minuto número 72. Y el quinto lo hizo Fernando Camarda al minuto número 79. Albión y Rondistas empataron 1-1. Abrió la cuenta Agustín Miranda para Atenas al minuto número 31. Y Kevin Ramírez de penal el empate para Rondistas al minuto número 90. Sudamérica le ganó a la luz 3-0 los tantos de Agustín Navarro al minuto número 35. Juan Román Pucheta al minuto número 85 el segundo. Y Rodrigo Izquierdo al minuto número 90 el tercero para el equipo de Sudamérica. Recordemos que la fecha se cierra hoy con el encuentro entre Colón y Uruguay Montevideo. Encuentro que va televisado en el Parque Palermo a partir de la hora 17.30. Y Montevideo City Torque estará enfrentando a Cooper. Encuentro que va televisado en el Parque Viera a la hora 20. La tabla indica que por ahora Montevideo City Torque es el líder con 32 unidades. Juventud de las Piedras 31, Plaza Colonia 30, Albión 27, Uruguay Montevideo 26, Rentistas 26. Al igual que Oriental 23 para Tacuarembó y Cerrito 22. Tiene el equipo de Colón en las principales ubicaciones de la tabla anual. En las novedades del básquetbol, la liga de ascenso y su decimocuarta fecha dejó los siguientes resultados. Fue victoria de Estocolmo ante Bohemios en cifras de 75 a 65. Victoria del equipo de Olimpia ante Montevideo en cifras de 98 a 97. Triunfo de Sayago ante Olivol Mundial 91 a 72. La Rañaga derrotó a Tabaré en cifras de 90 a 59. El equipo de Unión Atlética le ganó a Capitol en cifras de 72 a 71. Lagomar derrotó a Larborges 82 a 74. Goez derrotó a Verde Rojo con contundencia 107 a 76. La tabla indica que Goez, Olimpia, también Capitol. Estocolmo y Lagomar son los líderes con 21. Estocolmo lo sigue con 20 al igual que Bohemios, Montevideo, Tabaré y Unión Atlética en las principales ubicaciones. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con el fútbol del interior. Precisamente en Ofi, en la serie A, la serie K. La tabla fue victoria de Universitario de Salto ante Huracán de Paisandú 2 a 0. La tabla quedó de la siguiente manera. Estudiantil de Paisandú 6, Universitario y Huracán tienen 3. La fecha número 5 tendrá el enfrentamiento entre Huracán y Estudiantil. Y la fecha número 6, Estudiantil con Universitario. Por la Copa A, serie O, fue triunfo de La Valleja de Minas ante Libertad de San Carlos 3 a 2. Las ubicaciones indican que La Valleja tiene 6, Melos Wanders 3 al igual que Libertad. Fecha número 5 tendrá el enfrentamiento entre Libertad y Melos Wanders. En la fecha número 6, Melos Wanders con La Valleja. Copa B, cuartos de final, Nacional de Nueva Albecia. Le ganó a Aguas Corrientes de Canenones 3 a 0 en la ida. Por la Copa A, serie N, Ferrocarrilio de Palmeónmos. Le cayó derrotado allí frente a San Carlos. Tres tantos contra dos. Las ubicaciones indican que San Carlos tiene 7 puntos. Ferrocarrilio 2 y Piriápolis 1. Fecha número 5 tendrá San Carlos con Piriápolis. Y la fecha número 6, Piriápolis con Ferrocarrilero. Por la Copa A, serie J, fue empate entre Arsenal de Salto y Ferrocarril de Salto 0 a 0. Las ubicaciones, Ferrocarril tiene 7, Arsenal 4 y Barracas de Dolores sin puntos. En la próxima fecha tendrá Ferro enfrentándose a Barracas. Y la fecha número 6, a Barracas enfrentándose con Arsenal. Por la Copa B, cuartos de final, ida. Fue triunfo de Punta del Este ante Soca 1 a 0. Por la Copa A, serie M, Porongos de Flores le ganó al litoral de Paysandú 2 a 1. La tabla indica que Porongos tiene 5, Atlético de Florida 4 y Litoral 1. Fecha número 5 tendrá el enfrentamiento entre Litoral y Atlético. Y la fecha número 6, Atlético con Porongos. Porongos, Copa A, serie L, Río Negro de San José y Bristol de Mercedes empataron 1 a 1. La tabla indica que Río Negro tiene 5, Juanico de Canerones 2 y Bristol 2. Fecha número 5 tendrá el enfrentamiento entre Bristol y Juanico. Y la fecha número 6, Juanico recibe a Río Negro. Copa B, cuartos de final, ida. Nacional de Florida cayó con Quilmes de Florida. Dos tantos contra 0. Y por la Copa B, cuartos de final, ida. Fue triunfo de visitante de Nacional de Salto ante San Carlos de Colonia. Dos tantos contra 1. Allí todos los resultados del fútbol del interior que se dieron este pasado fin de semana. Con más novedades del deporte. Nos encontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces. Gracias.